Yo vengo con mi sombrero y mi pañuelo amarrado La negra que me acompaña viene con el pie pelado La negra que me acompaña viene con el pie pelado Ay huepa, ay huepa, ay huepa, ay huepa La negra que me acompaña sí está buena de verdad La negra que me acompaña sí está buena de verdad Ya la combiaba empieza, ya la combiaba empieza En la arena ya está hablado, en la arena ya está hablado Con las velas y agua en dientes yo sí bailo a medio lado Con las velas y agua en dientes yo sí bailo a medio lado Ay huepa, ay huepa, ay huepa, ay huepa La negra que me acompaña sí está buena de verdad La negra que me acompaña sí está buena de verdad Oba! Aba! Aracan going! La negra que me acompaña siempre co Gracias por ver el video.